El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, respondió a cuestionamientos del intendente Alfaro. Otro policía muerto, ya son 13 en los últimos meses, todos por ataque de motoasesinos. Mariano Campero, intendente de Yerbabuena, dejó abierto el periodo de sesiones ordinarias. Lucha contra las drogas, campaña de la pastoral de las adicciones, realizarán una colecta este fin de semana. Laura Costa, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se entregarán ayudas a familias damnificadas por temporal. Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo, expuso ante el Consejo sus proyectos para 2017. Ariel Osatinsky, secretario general de Adiún, se une al paro docente del 6, 7 y 8 de marzo. Elena Colombres Garmendia, vicepresidenta, Enteturismo, alta ocupación hotelera el fin de semana largo. Multisectorial Juan Viroche, piden profundizar la investigación, preparan una nueva marcha del silencio. Tras los cuestionamientos que realizó el intendente Germán Alfaro contra el alperovichismo en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Capital, donde cuestionó la contratación de empleados públicos, entre otros puntos, hoy el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, le respondió. Si él lo dice, él sabrá por qué lo dice y corre por cuenta de él. Nosotros simplemente al intendente de la capital, como a los 19 intendentes de la provincia, y la verdad que nosotros queremos estar a disposición de ellos. Nosotros entendemos que los tucumanos no quieren pelea, nosotros entendemos que los tucumanos quieren ver a los funcionarios, fundamentalmente a los políticos, trabajando en problemas reales que hoy tiene la gente. En San Miguel de Tucumán tenemos que mejorar la limpieza, en San Miguel de Tucumán tenemos que hacer obras de infraestructura, en San Miguel de Tucumán, conjuntamente con el intendente y los funcionarios provinciales, tenemos que mejorar la seguridad en San Miguel de Tucumán y en toda la provincia. Lo que nosotros le proponemos al intendente es que trabajemos juntos, que se arrime a la casa de gobierno, que arrime proyectos concretos, que traiga propuestas concretas, y no hay duda que nosotros desde el gobierno de la provincia lo vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar como cuando le refinanciamos la deuda a 20 años, lo vamos a ayudar cuando le dimos aporte de más de 20 millones de pesos, y lo vamos a ayudar tantas veces sea necesario como cuando el gobernador lo visitó en la misma municipalidad de San Miguel de Tucumán. Vuelve a plantearse el tema de seguridad, sobre todo con los temas acaecidos y los hechos que se han presentado en los últimos días, y surge el tema de que los imputados o las personas que están involucradas son menores de edad generalmente. Hoy la inseguridad es un problema real, es un problema que existe, existe en Tucumán, existe en la Argentina y existe a nivel mundial. Nosotros con el gobernador Juan Manzur estamos poniendo mucho énfasis, estamos tomando decisiones y desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo estamos a disposición del Poder Judicial, porque en definitiva quien toma las decisiones finales es el Poder Judicial. Mariano Campero, Intendente de Yerbabuena, dejó inaugurado anoche un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Tenemos una gran expectativa en este año 2017 de consolidar los objetivos que nos planteamos en nuestro primer año de gestión y obviamente hacernos cargo de distintos problemas de los vecinos de nuestra ciudad que hoy en día sufren y obviamente nuestra responsabilidad hacernos cargo. Así que la verdad entiendo que hoy damos un paso muy importante y como lo dije anteriormente, invito a los señores concejales a que juntos transformemos nuestro municipio, trabajemos con los vecinos, para los vecinos, porque entiendo que ese es el gran desafío que tenemos hoy. Y obviamente, por supuesto, apostar a Tucumán desde Yerbabuena, entendiendo que podemos hacer sinergia entre todos para mejorar la calidad de vida, haciéndonos cargo, por ejemplo, de los sectores más vulnerables, tomando temas como la educación, la cultura, forman parte de temas de la agenda tanto nacional como provincial que son innegables y son muy necesarios para desarrollar en nuestra gestión municipal. Además tenemos una gran cantidad de proyectos para llevar adelante, beneficiando a distintos barrios, como lo decía en el discurso, que tiene que ver con hacernos cargo de los sectores más vulnerables, que le llegue el agua, que le llegue la cloaca, que le llegue la vereda, que le llegue el mejoramiento para que puedan mejorar la calidad de vida y así beneficiamos a toda la ciudad. Y además, algo que no es menor, la planificación de toda la zona norte de Yerbabuena, abriendo definitivamente la avenida Fanzolato, creo que ese es el gran desafío que tenemos, que nos va a permitir una mayor conexión entre la zona norte y obviamente la avenida Perón, permitiendo también, y por qué no, a la zona de Villa Carmela también tener una mejor transitabilidad. Así que la verdad, entendemos que este año es el año de las consolidaciones, como decíamos, de las oportunidades, pero por sobre todas las cosas de mucha responsabilidad para ejercer el cargo por el cual la gente nos puso y como siempre digo, desde el primer momento, estoy haciendo todo lo necesario para dejar todo, como se dice, en la cancha, para transformar nuestra ciudad, porque soy un convencido que Yerbabuena debe ser una ciudad vanguardia en el norte argentino. El crimen del policía David Aragón cerró un fin de semana largo cargado de noticias negativas en torno a los denominados motochorros. Ya desde el sábado se advertía la violencia con la que actuaban estos delincuentes, pero todas las alarmas se activaron el martes en la noche cuando se supo que David había sido atacado por la espalda produciéndole una herida mortal a la altura de la nuca. Aragón había salido a perseguir a quienes minutos antes e intentara robar un celular. Del hecho habían participado al menos cinco jóvenes en dos motos. David no pudo recuperarse del ataque y murió en las primeras horas del miércoles. De esta forma se engrosa la lista de policías muertos por ataques de motochorros. Ya habían sido asesinados. El policía federal Lucas Daniel Abregú en la madrugada del Año Nuevo mientras socorría a su novia del ataque de delincuentes que se movilizaban en este tipo de rodado. Cuando Abregú descendió de su auto para auxiliarla, uno de los sospechosos le disparó en el pecho y le quitó la vida en el acto. En tanto, en noviembre del año pasado, el agente de la Guardia Urbana Leandro Matías Meyer, de 26 años, fue asesinado cuando en la noche salió en su moto a comprar un sándwich con un amigo. De ahí regresaban cuando fueron abordados por tres delincuentes en una moto. Los ladrones abrieron fuego contra el policía que respondió con su arma. Meyer falleció también en el hospital. La muerte de David Aragón, quien había tenido un acto de heroísmo en 2014 al actuar junto a otros compañeros en la atención urgente de una parturienta, se produjo cuando aún no se define qué rumbo se seguirá en cuanto a la lucha contra esta modalidad delictual, ya que el gobierno anunció que enviara un proyecto para prohibir que dos adultos se movilicen en una misma moto, mientras que desde la legislatura, un grupo de parlamentarios anunció que no apoyará el proyecto porque estigmatizará a quienes tienen una moto como único medio de transporte. Este fin de semana se va a llevar a cabo una colecta en todas las parroquias para colaborar con la tarea que desarrollan los integrantes de la Pastoral de las Adicciones. Un grupo de sacerdotes, hemos empezado con esta inquietud de dar una respuesta a este gran desafío como es el problema de las adicciones, porque llegan a nuestras comunidades parroquiales aquellas madres, aquellos chicos con esta gran preocupación que hacemos. Y desde ahí fuimos viendo este grupo de sacerdotes, a ver de qué manera ir dando una respuesta a este grave desafío. Desde este grupo de sacerdotes, después fuimos trabajando juntos con otros laicos, de qué manera, tratando de armar la Facenda de la Esperanza, tratando de armar en las comunidades los grupos Esperanza Viva, y desde ahí dar respuesta a este grave flagelo. Y hemos abierto, el hecho de haber abierto tres hogares de Cristo más, es porque justamente, para poder dar respuesta a este grave flagelo, porque se va acrecentando cada vez más el número de las personas que caen en estas dificultades de las adicciones. Este fin de semana vamos a hacer la colecta en todas las iglesias, sábado y domingo en todas las iglesias, pero también pueden acercarse las personas a cada uno de los lugares, acá a la Casa Pastoral, al Arzobispado o a las parroquias, y con un sobrecito, en el caso de mi parroquia, yo le he dado un sobrecito a cada persona, para que en ese sobre cada uno, en esta semana, haga un sacrificio en su casa, diga, yo me voy a privar de tomar una gaseosa, de comer un helado o de algo que me gusta, y eso lo voy a destinar para aquellos hermanos que más no necesitan. Entonces, que cada uno lleve un sobrecito a la parroquia, lo deposite, le dé al párroco o al equipo de lo que es propiamente de adicciones, para poder, de tal manera, solventar los recursos económicos y materiales que nosotros, de tal manera, necesitamos para esta campaña. Próximamente, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación entregará los elementos requeridos a aquellas familias que fueron damnificadas por las lluvias en la provincia. Estos pedidos de estas familias que se relevaron, ya están en el circuito administrativo, para que pronto les llegue las entregas del programa de ayudas urgentes, que es con el que asistimos generalmente, a las personas que han padecido esto, ¿no?, de los temporales que lamentablemente todavía vivimos en Tucumán, y fruto de ese trabajo, que también, bueno, se realizó de forma ininterrumpida el año pasado, a partir del día martes de la semana próxima, vamos a estar llegando con la entrega del programa de ayudas urgentes en el sur de la provincia, vamos a estar en Graneros, y luego de ahí, más o menos, vamos a tener entregas relativamente casi todas las semanas, en Tafibiejo, en Trancas, vamos a estar haciendo entregas en Tacorralo. Y en lo que tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo, también están brindando ayudas. Sí, bueno, a partir de esta semana ya se comenzó a hacer entrega de los delantales que otorga el Ministerio, trabajamos con escuelas en situación de vulnerabilidad, o que recibe población en situación de vulnerabilidad, nos hacen llegar los pedidos con el listado de los chicos, y nosotros procedemos a la entrega, y luego, bueno, se constata que eso se haya efectivamente entregado. ¿Se espera para esta semana la visita de funcionarios nacionales? Sí, bueno, mañana, la verdad, que el mañana día viernes 3, tenemos una agenda muy movida, arranca a primera hora con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, vienen a presentar un nuevo proyecto para víctimas de siniestros de tránsito, y luego de eso, una línea muy importante dentro del Ministerio, en esta reorganización interna que tuvo el Organigrama, se creó la Secretaría de Protección Social, Acompañamiento y Protección Social. Y mañana tenemos la visita de Ignacio Ergui, que es el Director Nacional del Área de Protección Social, justamente para presentarnos el nuevo plan de trabajo. Un mensaje de trabajo en conjunto y de compromiso dejó el Intendente de Tafibiejo anoche en la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo de ese lugar. Hemos cumplido con un acto constitucional que marca expresamente que el Intendente tiene que dar cuenta de su acción de gobierno y hemos agradecido al Consejo Deliberante el acompañamiento que hemos tenido durante todo este año que ha transcurrido y nos hemos puesto también metas de trabajo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la seguridad vial, desde el punto de vista de la obra pública, desde el punto de vista de la transparencia institucional, desde el punto de vista de las reformas que todavía tenemos que hacer para que el municipio funcione adecuadamente. Hemos tenido un progreso muy importante durante el año pasado desde este punto de vista, pero queremos seguir avanzando. Eso hemos abordado también, por supuesto, el tema de la seguridad, que nos preocupa y ocupa permanentemente a todos en Tafí en este momento. Así que creo que hemos abordado las distintas temáticas que tienen que ver con el día a día de la gestión y el horizonte que tenemos para futuro. Adiún ha anunciado que se adhiera el Paro Nacional de Educadores, pero además espera pronto encontrar una respuesta a lo salarial para que las clases comiencen normalmente. Nosotros, como Conoia Histórica, la Federación Nacional a la cual pertenece la Adiún, ya tenemos fijado como una primera fase de este plan de lucha un paro de actividades en los días 6 y 7 de marzo, concluyendo con las movilizaciones docentes y el conjunto de los trabajadores que se van a realizar en toda la Argentina y además la plena adhesión al 8 de marzo para Internacional de Mujeres y Movilización. En ese sentido, esos tres días van a ser obviamente días de movilizaciones en los cuales vamos a estar planteando todos nuestros reclamos salariales y laborales. Quiero manifestar que los docentes de los otros niveles educativos han recibido realmente una provocación por parte del Gobierno Nacional y el acompañamiento de los gobiernos provinciales como el caso de Mansur, porque pretenden un porcentaje que esté cercano al 18%. Realmente esto es una burla. El poder adquisitivo ha perdido frente a la inflación varios puntos del año pasado. En ese sentido, nosotros como Conoia Histórica lo que estamos planteando es un incremento no inferior al 35%. Pero más grave incluso nuestra situación porque hemos tenido una primera reunión de la negociación salarial con la Secretaría de Políticas Universitarias. En esa reunión, que fue el 23 de febrero, nos manifestaron que a ellos les parecía, por ejemplo, que un porcentaje sería ir al ritmo de la inflación. Para ellos la inflación va a ser 1% mensual, entonces nos plantean que nos irían a aumentar 1% mensual el sueldo. Nos preguntaron qué nos parece. Obviamente les hemos dicho que era una provocación, una burla, realmente una miseria absoluta. Desde ya esto está siendo rechazado por el conjunto de la base de no haber respuestas satisfactorias, este plan de lucha se va a profundizar. Con una alta ocupación hotelera y un fuerte movimiento interno, así se vivió este fin de semana largo. Carnaval siempre es un tema, un motivo que se asocia sí o sí con los desplazamientos y los viajes, y eso se ha notado este fin de semana en Tucumán. Amaycha del Valle ha sido el destino que mayor nivel de ocupación ha logrado porque tiene un producto muy fuerte, es un producto muy atractivo para el tucumano, para el norteño y el argentino, que tiene que ver con festejar el carnaval en el marco de la fiesta de la Pachamama. Es un festejo diferente, con otro colorido, y eso se ha reflejado en un 99% de ocupación para Amaycha del Valle. En Tafí del Valle, por ejemplo, la ocupación ha sido del 98%, que representa un 4% más respecto del año pasado. Lo mismo en San Javier, que ha mostrado también un crecimiento respecto del mismo periodo del año pasado. Y San Pedro de Colalao se ha manejado con el 85% de ocupación. Esos números todos son positivos para evaluar un excelente movimiento turístico durante este fin de semana de carnaval. El comportamiento vacacional ha cambiado un poco respecto de cómo era hace unos años. Antes siempre el periodo de vacaciones era durante enero y febrero, y uno se podía tomar 15 días o el mes entero. Eso ha cambiado drásticamente. Ahora la gente prefiere salir menos tiempo en enero y febrero, pero sí hacer algunas escapadas durante el año. La multisectorial Juan Virocci volvió a reunirse. Están organizando una nueva marcha multitudinaria. Estamos trabajando preocupados por las últimas informaciones que tenemos. Por un lado, que está tratando de cerrarse el caso por el lado de la cuestión sentimental. Nosotros consideramos que eso, cuando se hace sin haber investigado la relación con el narcotráfico, que no solo está multisectorial. La Comisión Nacional de Justicia y Paz estableció el primer mes de la muerte de Juan un comunicado muy fuerte diciendo la muerte del padre Juan tiene que ver con el narcotráfico. Nosotros queremos que el fiscal tenga en cuenta esta afirmación, porque no es una afirmación aleatoria ni sacada a causa. El padre Juan había denunciado presiones y esas presiones no venían para nada de las cuestiones sentimentales. Entonces, si no se investiga eso, es muy difícil llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Para nosotros, que la muerte del padre Juan tiene que ver con el narcotráfico, eso es indudable. El caso de Juan lo que demuestra es el grado de impunidad con el cual se mueven las redes narcos en nuestra provincia y tapar el crimen del padre Juan significa también brindar impunidad a esas redes narcos. Referentes del Partido Fer realizaron una convocatoria a diferentes organizaciones para combatir la corrupción existente en los poderes del Estado. La reforma que se ha hecho en el Poder Judicial en los hechos ha nombrado al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez como un interventor del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. A partir de aquí, la provincia nos está diciendo, el Poder nos está diciendo, ese poder que ha tomado a la democracia como un negocio y que ha constituido un solo poder ya porque está en el Ejecutivo, en la legislatura y algunos jueces que son parte de este poder corrupto han tomado a la democracia como un negocio. ¿Usted ha hecho alguna presentación a la justicia con respecto a todo esto? Exactamente, está planteado, ha sido a la Corte, es la inconstitucionalidad de la Ley 89-83 que expresamente coloca al Ministerio Fiscal en el ámbito de la provincia y al Ministerio de la Defensa, pupilar de la defensa, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia. Fernando, ¿entrenaron pensando en el sábado, pensando en el miércoles? Pensando en el sábado, nosotros pensamos en el arranque del torneo que todavía no se sabe, hay muchas dudas, pero esta semana nos enfocamos solamente en Sarmiento de Junín. ¿Físicamente el equipo va a estar como para pelear los dos frentes? Sí. ¿O ya toma la decisión el técnico? No, obviamente que hay que pelear los dos frentes, nosotros estamos muy enfocados en lo que va a ser el arranque del torneo, es muy importante para nosotros. Es largo, nosotros tenemos que seguir peleando por la permanencia, así que es lo más importante. ¿Y qué postura tiene el plantel con relación a los problemas, de lo económico, un posible paro? Bueno, nosotros estamos convencidos que hay que regularizar esto, nuestros colegas, la verdad que hay equipos que la están pasando mal, planteles que la están pasando mal, entonces lo justo es que se regularice esto y que se termine de una vez por todas estas cosas que siempre pasan en los arranques de los torneos, que se debe mucha plata, entonces nosotros también pensamos igual que ellos, el 90% de los equipos están con deuda, así que nosotros si no arranca el torneo, si no se regulariza, tampoco queremos arrancar. Imágenes del entrenamiento de Palmeiras, rival de Atlético Tucumán en esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Ha logrado la incorporación últimamente de Miguel Borja, la estrella del fútbol colombiano en la actualidad, goleador, es un flamante refuerzo que ya debutó y marcó un gol el último fin de semana en el campeonato paulista. Este es el Palmeiras, fundado el 26 de agosto de 1914. Ganó en una ocasión la Copa Libertadores, tiene tres subcampeonatos de América, ganó una Copa Mercosur, nueve campeonatos brasileños, tres Copas de Brasil y 22 torneos paulistas. Tiene un estadio renovado, la nueva arena de Palmeiras, con una capacidad para 43.600 espectadores sentados. El técnico es Eduardo Baptista, tiene a ser Roberto, un veterano jugador de 42 años como estandarte en este plantel. Y aquí están los goles del último partido que jugó frente a Ferroviaria por el campeonato paulista y ganó por cuatro tantos contra uno. Los goles de Keno, Michel Bastos, Roger y Miguel Borja. Este es Palmeiras que estará llegando durante la semana que viene a Tucumán para jugar con Atlético el miércoles 8 de marzo a partir de las 21.30. Palmeiras, un grande de Brasil, estará en Tucumán y será el rival de Atlético para su debut en esta fase de grupos. equipo confirmado de los jaguares para la segunda fecha del Super Rugby partido frente a Stormers en Ciudad del Cabo este sábado. La vuelta de Nico Sánchez sobresale de las novedades que va a tener el equipo de la franquicia argentina que viene de ganar en la primera rueda. Nico Sánchez se recuperó de un problema en el tobillo y estará disponible para jugar por esta segunda jornada. También Ramiro Moyano el tucumano estará presente como titular al igual que Matías Orlando. Relegado al banco de suplentes Luca Nodera Pace sin embargo todas las posibilidades de poder jugar al menos en el segundo tiempo para el primera línea tucumano. El primero contento por el primer partido la verdad que se lo planificó mucho se lo preparó mucho hay cosas para mejorar hay muchas cosas que también hicimos bien pero bueno es el primero son los nervios yo por mi parte estoy contento porque creo que hicimos una buena preparación una buena pretemporada y creo que el equipo tiene muchas cosas todavía para dar y para seguir mejorando y tiene las ganas para hacerlo también que es importante así que bueno ahora ahora viene la semana de Stormer y hay que prepararla con la misma seriedad también creo que para este partido hay que regular la apuesta porque Stormer tiene un pack muy pesado y tiene un buen scrum así que va a ser muy importante que seamos prolijos y trabajemos en equipo Pablo Palacios comienza la actividad de las nataciones de aguas abiertas y bueno hay un encuentro nacional un torneo en el Cadillal este fin de semana así es 3 y 4 de marzo torneo nacional del cruce del Cadillal a nivel nacional con nadadores ya mundialistas y nadadores olímpicos se ve que va creciendo ¿no? va creciendo en forma desmedida por suerte y esto genera un impacto muy importante para Tucumán ya que Tucumán se proyecta en la natación de aguas abiertas al mundo Pablo ¿qué distancias se van a recorrer? tenés participativa 200, 400, 800, 1200 y las competitivas de 2.500 5.000 y el día sábado los 10.000 metros para élites mayores que son los nadadores a nivel internacional y para los niveles nacional también 10 kilómetros ¿el circuito será similar al que se está utilizando? no, no el circuito es uno nuevo uno renovado que la Federación Internacional nos exige también vamos a tener la presencia de un veedor de la Federación de la FINA que va a venir a observar porque nuestro objetivo es ser fecha a nivel mundial Pablo ¿y cuáles son los puntos de encuentro los horarios para el sábado? para el viernes a las 13 horas en el Balcón del Lago de ahí se va a realizar la largada y posteriormente el sábado a las 9 de la mañana la fortuna para el sábado y barnas no no Gracias.